Ok, chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos con esta cosa Observen esto, obsérvenlo Esto es una epicidad ¿Cómo se llama eso, Nicolás? ¿Yenga? Se llama yenga, vamos a jugar yenga en este episodio, en este video Esto no conseguirá las suficientes visitas que yo pensaba Nicolás quiere visitas, ¿por qué quieres tantas visitas, Nicolás? Dale, visitas, likes Likes, quiere likes, quiere likes, visitas No, no, visitas es muy diferente a likes ¿Por qué te confundes con visitas y likes? Este video va a ser demasiado épico porque con Nicolás vamos a hacer lo imposible con este yenga O sea, es un hermoso yenga, ustedes mírenlo, aprecien a este hermoso yenga Y aprecien a mi Deku también que está por allá ¿Tú crees que vamos a poder llegar al techo con el yenga? ¡Claro! Claro que sí, obviamente sí ¿Y cuántos likes quieres, Nicolás? 20.000 ¿20.000? Porque este es un tipo de video random Sí, es un video random, así que mínimo 20.000 likes para más cosas random en el canal Y más videos de yenga, más videos de yenga Porque vamos a llegar al techo con el yenga Yo sé que podemos, yo sé que concentrado Con concentración podemos llegar al tope del techo, de mi techo de la casa Así que vamos a comenzar, chicos Eh, ya saben cómo se juega yenga Este juego de madera Que hay que ir sacando Cada palito hay que ir sacándolo Sin que se caiga esta torre Entonces, luego de sacar el palito Lo vamos dejando arriba Y no se puede caer la torre, chicos Así que vamos a ver si, Nicolás Si se cae, termina el juego Sí, así que hay que hacerlo con mucho cuidado Y con mucha precaución Para que nada se caiga Para que ningún palito Aparte, de hecho, tiene consecuencias perder Uno, perder los bloques Perder los palos No hay que perder los bloques Tú siempre pierdes las cosas, ¿cierto, Nicolás? Ya nunca las pierdes Ok, vamos allá Vamos a comenzar Vamos a sacar ¿Por qué sacaste a mi decu? Porque le estaba pegando Mira Cuidado, no, no lo toques Se salió nomás el palito Lo rompiste Se desarmó solo Comienza, Nicolás Saca la primera pieza Desde cualquier lugar Vamos, con concentración Tú puedes, Nicolás Tú puedes Se va a caer Se va a caer todo Saca, lo sacas A ver, voy a sacar Mmm, este Este es sencillo Muy fácil, muy fácil de sacar ¿Sabes que si sacas todas las del medio? Vamos Los del lado es más difícil Porque los del lado Se mueven más Los del centro son muy fáciles de sacar Deberías irte con los del centro ¿Qué? Ahí se te va a caer Se te va a caer Me toca los del medio Los del medio ¿Viste? Eso es muy fácil Muy sencillo Se movió Casi se cae Casi cae la torre Vamos a llegar al techo, chicos Vamos a llegar al techo Estoy muy seguro Este es muy sencillo de sacar Ok Con concentración Hay que hacerlo Muy, pero muy despacio Con mucho cuidado, chicos Con mucho, pero mucho cuidado Yo saco esto Oh, esta va suelta ¿Qué dices? Muy, pero muy fácil de sacar Miren, chicos Sí, 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 sí Uy, se movía Se movía Se movía Pero ya está Es que hay bloques Que si los tratas de sacar tirándolos Empiezan a empujar la torre Ya, vamos A tirarla Vamos, Nicolás Tú puedes sacar otro ¿Quién creen ustedes que va a perder? ¿Yo? ¿O Nicolás? ¿Nicolás va a tirar la torre? ¿O Deguito? Obviamente, Nicolás Nicolás va a perder Este recto, suculento Vamos, Nicolás Con concentración Uy, 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 uy Espacio, espacio, espacio Uy Eso estuvo complicado Eso estuvo complejo Es una jaqueca terrible Ok, ok, chicos A ver, a ver, a ver A ver A ver Qué fácil Apuntes de matemáticas Muy bien, muy bien, muy bien Esto es a milímetro Hay que medir cada palito Para sacarlo Y ponerlo bien arriba Uy, 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 uy Está apretadito, está apretadito Uy 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 Ahí salió, ahí salió, ahí salió Muy bien, muy bien, muy bien Lo volvemos a poner Aquí arriba Facilito Este está facilito Mira, mira, mira Está en la base Pero no sé si soporta Estatus No, no, no Se está soportando el peso Se te va a caer, Nicolás No Si saco ese se cae Ay, no Se va a caer ahí, se va a caer No, 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 es que está tirando No, 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 es que está tirando de la No, 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 eso yo no Uy Uy No lo veo No lo veo bien No Uy Esto está muy difícil Está muy difícil Cada vez más difícil, chicos Vamos allá A ver ¿Cuál se ve bien? Yo Por acá se ve como que este está fácil Pero este no está para nada fácil, creo yo No A ver, tengo que tocar Los que estén más endebles Los que estén más fácil No, no, no A ver, chicos Es que no puedo grabar Y Se ve muy alta Uy Uy La ponemos ahí Perfecto Vamos, Nicolás Tú puedes Te toca Es tu turno, Nicolás No puedo Si somos rivales Vamos Vamos Miren, miren, miren Esto va a llegar al techo, chicos Se los dije Va a llegar al techo Ya vamos Nos queda poco Nos queda poco Para llegar al techo Que si no techo ni veo Oh, mira este No 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 Como lo hiciste, Nicolás Ay, está complicado Está complicado No puedo No puedo No puedo Ah, sacaré los espines No voy a mover de ahí Solo miren Chicos, miren, chicos Miren Cabrón Lo saqué Lo puede sacar Pero estaba bien bajo Ese Es lo alto que está Esta torre Esta torre suculenta De Que yo voy a botar De seguro Ay, no ¿Qué dices? ¿Sacó el del final? No, no, no Pero creo que Va a caerse la torre ¿Por qué? Si lo coloco Ok, vamos con mi turno Este es mi turno definitivo A ver Vamos allá Vamos allá Yo creo que por aquí Oh, oh, oh Este está fácil Lo saqué Vamos Vamos allá Vi En Uy, Nicolás Está muy difícil ahora Vamos Vamos, tú puedes Tú puedes Miren, esta torre suculenta ¿Qué dices? Wow, 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 wow ¿Cómo lo hace, Nicolás? Eres un pro Eres un pro en esto Y yo no No, esto es üzerpore difícil A ver, a ver, a ver ¿Cuál puedo sacar ahora? Voy a sacar uno del lado Tiene que haber un soporte Este Este Lo pillé, lo pillé Lo saqué Ya lo saque, lo saque chicos ¿Encontraste uno? Oh my gosh Lo lograste, lo lograste Nicolás Este Ok, vamos allá Lo saque, lo saque chicos Lo hice, lo hice, lo hice Y lo pone ahí Vamos Nicolás, vamos Tú puedes, tú puedes, encuentra la debilidad Encuentra lo más débil Voy a perder ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 saco ese mini espacio A ver, no, no creo que se caiga Porque está... Lo está moviendo y no se mueve ¡Sacaste! ¡Miren cómo ha quedado esto! ¡Miren cómo ha quedado! ¿Cómo lo hacen y cómo lo has hecho Nicolás? Eres un pro del Jenga O sea, ¿qué carajos es esto? ¿Cómo se puede sostener esto? Yo nunca he jugado en el Jenga, esta es mi primera vez ¿Es tu primera vez, Juan? También creo que es la primera vez que yo juego a esto Pero bueno, eh... Es que si toco algo... Se ve totalmente difícil Chicos, es que dejó esto Con un solo palito O sea, si lo toco un poco, ya esto se va a caer Yo estoy seguro, me lo dejó muy difícil A ver Mmm... ¡Este! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Oh! Se me cayó solamente la pieza Se cayó, se cayó En el medio, en el medio Para que se equilibre ¡Equilibre! ¡Oh! 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 Cuidado, no muevas la mesa Si mueves la mesa un poco se va a caer todo esto ¿Será como un mini terremoto? Es que esto está demasiado épico Esto está demasiado épico No, ahí yo creo que ya... Esto está... ¡Qué carajos! ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Qué? No, 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 creo que es inseguro ¡Ay, Nicolás! Hizo que recién saqué la mitad ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajos! ¿Cómo sacaste? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Este niño? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dices? ¡Ah! Ok, ok Se lo ha puesto difícil Vamos a ver No quedaría nada de soporte No tiene soporte esto O sea, no sé cómo Está parado por milagro Está parado esto Sí, 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 sí Sí puedo, sí puedo con este No, no, no No tiene soporte aquí Vamos Vamos, vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo saqué! Y miren, no tiene nada a los lados ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my gosh! ¿Pero qué pasa con este yenga? ¡Que no se cae! ¡No se nos cae! ¡Vamos a llegar realmente al techo! ¡Vamos a llegar al techo! ¿Te vas a llegar con otro? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No está moviendo! ¡No está moviendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡La Torre de los Spinners! ¡Oh! 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 ¡Nooo! ¡Acha que! Se va a caer toda la empresa de Spinners ¡Oh! 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 Ayyyy 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 No Ayyyy Nooo Esto no se puede ni tocar ahora No se puede ni tocar en serio ¿Cuál puedo sacar? No se, no se cual sacar Esto esta muy complicado Encontre uno Ay no, pero hay que enfocar Lo quita si se va a derrumbar Lo quita si se va a derrumbar Lo quita si se derrumbara Dices cállate Nicolás No se va a caer Vamos tu puedes, tu puedes, tu puedes Vamos, vamos, vamos No, no ¿Qué? Lo he conseguido, lo he conseguido Chicos Tu puedes Nicolás, vamos Es tu turno ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tu puedes? La torre de los spinners Es la torre de los spinners La empresa se va a caer por todo culpa mía ¿Qué? 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 Oh my gosh Oh my gosh ¿Cómo lo has hecho Nicolás? ¿Cómo lo has hecho? Esto es gigantesco, miren ¿Qué dices? Muy soplizo y se cae todo Pero esto está muy difícil y yo estoy A ver, a ver, a ver La sopla se cae toda Nooo Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo A ver, a ver, a ver Se está moviendo, se está moviendo mucho, se está moviendo A ver, a ver, a ver Esto está muy difícil No, 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 no No vas a poder Ya no, yo creo que ya está muy débil Imagínate si hubiera un terremoto ahora ¿Un terremoto? Sí, con un terremoto se cae rápido Con un pequeño temblor y ya se cae Tú puedes Nicolás, vamos tú puedes con ánimo ¿Cómo la sacaste? ¿Cómo es posible? Ya se la he visto Después se cae ¿Qué dices? ¿Esto no se cae con nada? ¿Qué rayos? ¿Estás seguro? ¿Segurísima? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Esto se mueve mucho? ¿Esto se mueve mucho? ¡Ay, nudo! ¡No! ¡No me llené! ¡No me llené! ¡No me llené! ¿What the fuck? Esto se va a caer en cualquier momento La colocas y se cae ¡Oh, me llené! ¡Vamos! ¡Vamos, Nicolás! ¡Tú puedes! ¡No puedo! ¡Mira cómo la... Tiene... no tiene nada... Tiene un soporte ahí ¿Qué carajo es eso? ¡La fuente del soporte! ¡Vamos! ¡La fuente del soporte! ¡De ahí que viene Jenga! ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Esto nada! ¡No, no, no! ¡La tendré que dejar así lamentablemente porque... La saco y se cae la... ¡Diego la dejó! ¡Viría cómo la dejó! ¡Hola dejó totalmente movida! ¡Vay, acomodalo! ¡Acomodalo! ¡Sí! no o que dice recibiria que dice esta no se cae aun chicos estoy temblando está temblando, pero esta me la dejó, me la dejaste no no, es que en serio, está a punto de salir, pero si la saco se va a caer, porque está con el soporte es parte del soporte no, y acá está muy endeble, por lo que como lo dejé yo y yo y a mí casi se me cae esta es la última opción esta es la última opción que me queda WTF 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 la saqué a ver, a ver pero que carajos, esto no se cae con nada no puedo no puedo, ya no puedo si puedes Nicola si puedes, tu si puedes que dices esto no se cae nunca, en serio llevamos más de 30 minutos en esto y no se cae vamos chicos, hagámoslo vamos a llegar al techo falta mucho para el techo, pero bueno eh, mira por abajo, o por el lado o por donde puedo sacar aquí por donde lo sacarás, lo sacarás si, si lo saco ahí se me movió se va a caer la torre no, no no, no, no no, no no, no, no estoy tiritando estoy tiritando no puedo, tiritando no se puede lo saqué como lo oyes no lo oyes a ver no estoy tiritando demasiado cabrón, yo y esto va a ser no carajo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré lo hice chicos, lo hice, lo hice ay, no, no, no saco esto y se cae todo el ator tú puedes y la empresa se va a ir a la verga no, no puedes sujetar con nada ya salió, ya salió que dices no, 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 no si, 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 si no, no, ese es un soporte importante déjame adiós la empresa adiós jambro adiós jambro no chicos, esto no se va a caer o sea, esto lo tengo que hacer si o si porque después a mi primo se le va a caer quiero sacar no se va a caer no se va a caer como que nooo no se va a caer no, 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 no lo voy a tomar eso he perdido chicos no, en serio, en serio estaba muy hardcore o sea, lo hicimos muy bien eso sí, ¿cierto Nicolás? o sea, pudimos avanzar bastante pudimos dejarla muy alta y no no pensé no pensé que no se íbamos a demorar tanto en esto pensé que si no se iba a caer más fácil y pensé que yo iba a ganar pero no Nicolás es demasiado pro en esto es demasiado pro en Jenga y es la primera vez que juega Jenga yo creo que cuando pequeño jugué alguna vez pero lo hicimos lo hicimos Nicolás ¿qué te pareció el video? ¿te gustó? vamos a jugar Jenga más no en el canal pero sí vamos a jugar nosotros se dio un cabezazo se dio un cabezazo mi primo pobrecito un like por mi primo denle un like por mi primo no, no, no esta vez no por eso denle un like a mi primo porque está sufriendo siempre sufre todos los videos pobrecito, pobrecito así que eso más que nada chicos recuerden seguirme en todas mis redes sociales que están aquí en la descripción recuerden dejar su suculento like y nos vemos en el próximo video chau